El Deportivo Guadalajara se apuntó el derbi provincial al imponerse 3-1 a una zuqueca que pagó su pésimo arranque de partido y que ya no pudo darle la vuelta al electrónico pese a mejorar su imagen. De inicio, Alfaro sorprendió en la alineación tanto por esquema, con cinco defensas, como por nombres, con Cabanillas y Dani Fernández en el banquillo. Bien fuera por este motivo, bien porque el equipo prolongó la pesadilla de Villacañas, bien porque el Depor lo abordó, lo cierto es que los primeros 29 minutos fueron un monólogo morado. El campo parecía una llanura inabarcable para la zuqueca, mientras que el Depor se sentía como en el salón de su casa. Así, las ocasiones iban sucediéndose una tras otra. Fran Santana obligó a Ropero a lucirse con un disparo desde el balcón del área. En el córner posterior, Rubén tuvo que sacar bajo palos un remate de Mansour tras el saque de esquina botado por Franco. A continuación, Domènech encontró a Fran Santana y el pase de este lo estrelló Edgar en el larguero. Apenas habían pasado cuatro minutos y el Depor contaba ya con tres claras ocasiones. Y tanto Balcantara a la fuente, que terminó rompiéndose en otro córner. Franco lo ejecutó y Domènech lo fusiló en el segundo palo. El Depor estaba como un tiro y la zuqueca apenas era capaz de pasar del medio campo a pesar de las arengas de su capitán. En el minuto 23 y con Borja Cabanillas calentando ya en la banda, llegó el 2-0, un centro desde la izquierda de Chema Lorente que cabeceó con gran maestría Edgar Auguro. El faro dio carrete al ex morado, pero el Depor sigo a lo suyo y Domènech, muy forzado, estuvo a punto de anotar el tercero tras otra asistencia de Fran Santano. Pero el fútbol es un deporte peculiar y la zuqueca, de pronto, se metió en el partido. Una falta lateral botada por Borja Cabanillas la cabeceó a la red de la cuerda. Ya no llovía tanto para los azudenses que, tras el descanso, dieron un paso al frente con la entrada de Dani Fernández y la recomposición de la zaga. Los rojinegros reclamaron un penalti sobre Paco Tomás cuando el ariete se disponía a rematar un centro de Borja Cabanillas en el minuto 54. El colegiado dijo que no había pasado nada y el Depor pareció despertar de su letargo en el ataque. Dome y sobre todo Edgar pudieron anotar el 3-1, pero primero ropero y luego matas lo evitaron. El azuqueca también lo intentó con un libre directo de Paco Tomás y el remate posterior de Ballesteros. Alfaro invitó con el renqueante Javid Martín, pero quien terminó apareciendo fue otro jugador de refresco, Campoy. El extremo morado la puso desde la derecha. Edgar llegó a tocar, pero quien invocó a la red fue Fran Santana. Restaban 13 minutos para el final y la cita concluyó ahí. El Depor sumó su segunda victoria consecutiva. El azuqueca encajó a la tercera derrota consecutiva y ambos empatan con 20 puntos en la tabla, fuera de los play-offs de ascenso, aunque los morados con un partido pendiente.